y ahí los jueces oficiales agarraron un chavo y le revisaron el carro me querían llevar que porque no es un circo, que porque no puedo ver, que porque no sé qué les pregunté si tenían el permiso, si tenían el papel del juez, porque yo sé que necesitan una orden para poder estar revisando un carro y hasta fue así como de que, ¿qué? ¿qué es algún problema? ven, 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 empezaron a hablar así que ya saben, ya es policía municipal, para los que trabaja la municipalidad de nuestro amigo Chuli Chuli sacaría para lo único que sirve, para robarle a los pescadores